Máquina de coser familiar Overlock Singer Heavy Duty Vamos a ver con qué viene esta máquina, vamos a abrirla Vamos a ver con qué viene, tenemos aquí el pedal o pisadera Con el conector ahí para enchufar la máquina ¿Qué más tenemos? Esta bolsita que nos sirve para que caigan ahí los restos de tela que cortamos al coser ¿Qué más? El manual de usuario, tenemos el manual que viene en este caso con muchas páginas Y ya saben, si quieren comprar esta máquina tienen que ir a la tienda del grupo Maja, de la importadora Maja Que es la mejor tienda de máquinas de aquí de Bolivia Ahora sí, ahí la tenemos, vamos a quitar el brazo adaptable aquí Y vemos que tiene un compartimento donde están los accesorios En este caso la pinza, desarmador y agujas, ¿no? Y vemos que podemos coser así, sin el brazo, más cómodamente Colocamos otra vez el brazo adaptable Vamos a ver que la máquina viene probada de fábrica, viene con la prueba de costura, los cuatro hilos Tenemos por acá la perilla de largo de puntada, palanca diferencial y la volante Tenemos los cuatro discos tensores Ya saben, podemos abrir la tapa frontal para colocar los hilos Ahora sí vamos a colocar los hilos, amigos, y vamos a hacer la prueba de costura Enchufamos la máquina, prendemos y vamos a probarla En esta máquina podemos graduar el largo de puntada Pero también podemos graduar el ancho de puntada, amigos Para coser más ancho o más delgado, ¿no? Tenemos esa opción Y también podemos graduar el diferencial Vamos a ver en este caso qué tal está cosiendo En caso que estás tirando mucho, ya saben, agarran y van a bajarle un poco la palanquita diferencial Y de esa manera para que nos salga planito Vamos a coser ahora Y van a ver que nos queda bien planito, excelente Ya saben, en cuanto a máquinas familiares, Singer la mejor marca y el mejor canal de YouTube del mundo de la costura ¡Gracias!